Bye Me vean unos días Temprano en la mañana Ay, el gordito se me va Me va a extrañar Pipi Mucho, mucho, mucho Esta es la primera vez en tres años que llevamos viviendo en este apartamento y que me voy a quedar sola Nunca me he quedado sola, ¿verdad? No, nunca, nunca, nunca No sé qué hacer yo sola ¿Qué voy a hacer Pip? ¿Qué voy a hacer con mi vida? No sé, la verdad, no sé ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a dormir? No A ver, no es una semana exactamente lo que vamos a estar sin vernos Al final son 5 días nada más Es muchísimo, pero You know Él está manejando así porque como es él y como soy yo, nos cogió tarde Bueno, a mí no, a ti te cogió tarde ¿Por culpa tuya? No, por culpa mía Si yo no dormí, yo me acosté a las 6 de la mañana Y me levanté a las 11 Papi, derecha aquí, pero suave Dios mío Se te gusta, caballero El vuelo no se te va a ir El vuelo sale a las 5 de la tarde Son las 3 3 y media 3 y 4 3 y 4 Todavía estás a tiempo Al final no pudimos ni almorzar Con tu pan, por tu culpa A mí me he comido la mitad de los uñas Eso cuenta Eso me cuenta Que quiero comida, tengo mucha hambre Love you, Pipi Love you Hazme un corazoncito Del otro Love you Y chao Ten cuidado Ya estoy aquí en la casa El gordo, de hecho ya me escribió que ya estaba en el avión Que ya se iba Yo mientras Pasé Bueno, número uno estuvo como una hora en el tráfico Porque era horrible No sé por qué un sábado hay tanta gente en la calle Pero Hagan algo con su vida, por favor No estén en la calle Pero pasé a comer Fui a un lugar que se llama Que gusto O algo así Creo que se llama Son como unos Bo Que tienen arroz Bueno, tú lo pides con lo que tú quieres, ¿no? Pero yo lo pedí con arroz, pollo Y Maní creo que tenía Y después pasé por Walmart Cuando el gordo lo vea va a decir que va a viajar más seguido Puramente cosas de limpiar De hecho, ahora cuando llegue voy a limpiar Voy a cambiar la cortina al baño Voy a dar una súper, súper limpieza Así que ahí sigo Eso es para que ustedes vean El nivel de aburrimiento que yo tengo Para ir a Walmart a comprar Productos de limpiar No, no, en serio Les voy a enseñar ahora Para que vean que no les digo mentiras Aquí hay un reguero Pero un reguero que ese gordo se fue Y me ha dejado aquí Porque es como cuando uno se va de viaje Y quiere llevarse una ropa Que no usas hace dos o tres años Pero quieres llevártela para este viaje Y no sabes dónde está Y tienes que regar toda la casa Pues eso fue lo que pasó Entonces esto aquí está Que es un desastre Un desastre Les voy a enseñar un mini pedacito Les voy a enseñar la sala Nada más Bueno, posiblemente también les enseñe el comedor Para que vean de lo que yo les estoy hablando Miren el reguero Bueno, esas habas las acabo de poner yo ahí Esto estaba aquí El shampoo que compró se le quedó La secadora de vapor también se le quedó Mi computador es mi culpa Bueno, de hecho hay varias cosas que son mi culpa Este es mío De hecho lo acabo de comprar Es aloe de vera Enfócate 99% aloe de vera Esto es buenísimo Para cuando tienen enrojecimiento en la piel Lo pueden usar tanto en la cara como en el cuerpo Pero se lo recomiendo cantidad A mí me lo recomendó un dermatólogo Y esta parte no puede estar más desorganizada Porque es imposible Imposible Pero bueno Esta fue la comida que comimos ayer Fuimos Yo creo que a las 2 de la mañana A cookout A comer Like fries You know, chicken wraps Y todas esas cosas Así que nada Esas son las novedades ahora mismo Honestamente no sé Que voy a hacer Ahora, ahora mismo Creo que Las opciones son O me pongo a limpiar Y recoger Y posiblemente termine en 2 o 3 horas Y ya de ahí Lo más probable es que me acuesto a dormir Porque tengo muchos sueños Ayer como les dije No dormí nada Me acosté muy muy tarde Como a las 6 de la mañana Y la otra opción sería Cojo 5 minutos Que se van a convertir En 30 minutos o una hora Porque este es el sofá Más cómodo del mundo Este sofá tiene como que manitos Tú te sientes Y es como que te abraza Y te quedas dormida Y después quiero ir Un momentico Al mall A comprarme unos zapatos Ya que el gordo no está aquí Y no me va a estar diciendo Que no puedo ir Que no gaste dinero, etc. Puedo aprovechar y hacer eso O no sé No sé, esas son mis dos opciones Ahora les cuento Voy a coger media hora Media hora durmiendo Estoy muy cansada Y después nos vemos A la mañana siguiente Como posiblemente Se imaginaron Y como ya me lo imaginé también Pues ayer no me levanté más O si A ver si me levanté Me levanté como a la Como a la una Como a la una Una y media de la mañana Porque tenía mucha hambre Comí algo Y después Como yo soy loca Yo les digo que yo soy loca Yo se los digo Y ustedes no me creen Pero en serio A esa hora me puse a limpiar La casa A esa hora me puse a limpiar El baño Me refiero a limpieza de verdad Con cloro Y todas esas cosas O sea me puse a limpiar el baño Me puse a aspirar el piso Y hoy me levanté No le firmé nada Cuando me levanté Porque tenía una cara De zombie deprimido Que era horrible Pero fui a Ponerme las pestañas Si se pueden dar cuenta Ya me las volví a poner Tenía un turno para hoy A las 11 de la mañana Estuve ahí como 2 horas Porque como era De nuevo La primera vez Que me las estaba poniendo No me quedaba ningún pelito De las pestañas anteriores Pues tuvimos que hacer Todo el proceso entero Y fueron como 2 horas Y ya cuando venía De camino a la casa Pasé por el Un lugar ahí Que me quería comprar Unos zapatos Y son estos Son unos mules Son de Perre Estaban súper rebajados Inicialmente valían Como 60 dólares Y terminé pagando Como 20 Y quedan así De hecho No es que se me vean grandes Porque no se me ven grandes Pero yo uso Este tipo de zapatos Es un poco extraño Por eso es que no me gusta Comprarlos online Yo uso Normalmente El 6 y medio O el 7 El 7 como mucho La mayoría de los zapatos 7 Me quedan grandes Pero estos son el 7 y medio Y me quedan bien Y los tengo Me los voy a llevar para el viaje Yo sé que yo no les he dicho aún 2 de ser gordos Pero Ya lo verán en unos días Cuando me vaya yo también Ese pipi lindo Mira di hola Hola ¿Cómo estás? Cansado ¿Estás muy cansado? Tengo mucho sueño Acuéstate pi Aquí son Para que vean la diferencia de horas Aquí son las 6 y 25 ¿Qué hora tú tienes allá pi? 2 y 25 2 y 25 2 y 25 Ahora de almuerzo No sé por qué Me dio por hacer pasta Si está tan mala Me quedó horrible Dios De lo que yo tenía pensado Que iba a hacer A lo que salió Hice un pollito Para más o menos Que no estuviera tan solita la pasta Pero el pollito también me quedó pésimo Ah no, después está bueno Después está bueno Mmmmm Creo que ahora cuando termine de comer Voy a ponerme A hacer la maleta mía Que no la he hecho No sé si la haga hoy O la haga mañana Creo que les voy a hacer un video De empacando la maleta A mí me gustan esos videos No sé por qué Creo que es porque soy chismosa Simplemente Y me gusta saber Que empaca la gente Pero si posiblemente La haga hoy o mañana Miren esto que les voy a enseñar Está muy mal de mi parte Pero me he comido Todo este pie Yo solo Completo Es que está tan rico Yo no soy muy amante Al pie de limón Pero este está delicioso La verdad es que es súper Súper temprano Son como Las 7 y media de la mañana Pero me acabo de levantar Porque Me llamaron ahora mismo De la embajada Que ya mi pasaporte está listo Entonces Voy a ir a buscarlo Ustedes no saben Hasta que yo no tenga El pasaporte en la mano No se me va a quitar El estrés que tengo Mi maquillaje entre semana Es Lo más rápido Y práctico del mundo Me echo siempre Un poco de polvo Porque con esta grasería Que yo tengo en la cara Pues no puedo salir a la calle Sin polvo No he ni tendido la cama No sé si lo pueden ver Está que es un desastre Pero Hoy no tengo tiempo para eso Cuando vire lo hago De todas formas El gordo no está aquí Esto no se va a enterar Y ahora sí Ya terminé Me voy a echar ahora Un poquito De spray fijador Y nos vamos En las cejas Simplemente me las voy a peinar un poco Y las pestañas No tengo que hacer nada Porque ya tengo mis pestañas De nuevo Lo cual es Lo mejor del mundo Nos vamos Aproximadamente 10 horas después Finalmente ya estoy en la casa Hoy sí pedí comida Pedí en un lugar chino Básicamente arroz, pollo y esas cosas Ya tengo el pasaporte Se los quería enseñar Ya lo tengo Ya me dieron la visa Después de dos semanas Una cosa que sí les quiero decir Y voy a aprovechar este momento Para hacerlo es Que si ustedes viven En algún país Que requiera visa Para cualquier país Que sea del mundo Si les recomiendo Que tengan todo con tiempo Con esto me refiero A que con antelación Revisen El website De la embajada O de la visa Que ustedes van a pedir Y cerciórense Que cuando vayan a la cita Tengan todos Todos los documentos Incluso si ustedes creen Que no se lo van a pedir Llévenlo por si acaso Yo llevé a mi cita Todos, todos Los documentos Que salían en el website Que hacían falta Y aún así Ese día Ellos me pidieron Más documentos Que yo los tenía todos Pero Por si acaso les digo Que si les pasa eso Que si Les mandan Porque por lo general Te mandan un correo después Diciéndote Me hace falta que me envíes Esto, esto y esto Traten de hacerlo Lo más rápido posible Porque mientras más Ustedes se demoren Más tiempo Se van a demorar ellos En En darles la visa Entonces Bueno Ya saben Y bueno gente Creo que voy a dejar Ya este video Aquí Como ustedes dicen Este video ha sido Demasiada plática Yo hablando, hablando, hablando Posiblemente algunos de ustedes Encuentren este video aburrido Espero que no Pero bueno Nada Les mando Un besotote Un super abrazo Y Hopefully La próxima vez que los vea Estaré del otro lado del chasco Bye Chau 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 Gracias por ver el video.